El corazón, pues no sea un cajito mío Ilumina con tu presencia, amor mío Y si me miras llorar, será de felicidad Porque aún te tengo conmigo Y que se escuchan bien fuertes los aplausos ¡No se oyen! Familia Pérez, familia Bello ¡Te mandan largos esta noche! Hoy dejas a veras a tu niñez Pasas de niña a mujer Ya serás adolescente Será muy difícil para ti Esta etapa en tu vivir No me gustaría perderte Solo le pido a mi Dios Con todo mi corazón Que ilumine tu camino Ese camino que hace andar Que no tengas que llorar Corazoncito mío En mis brazos un día te arrullé Y aunque nunca lo pensé Hoy que tengo una vida Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Que de niña te dormía Bailarás conmigo el primer vals Para mí es como recordar Que de niña te dormía Eso es un fuerte aplauso que se escuche nuevamente Para Daniela Pérez Y su abuelita Señor